Porque nuestra preocupación ha sido y es que las medidas que se tomen para reducir la posible propagación del virus no afecten de manera… afectan a todos, pero que no afecten de manera decisiva la actividad económica y el empleo de las personas, sobre todo las personas que viven al día o que están en una situación más vulnerable. Y también porque es evidente que la frontera de México con Estados Unidos no es lo mismo que la frontera de Estados Unidos con Canadá. Entonces, Canadá solicitó a Estados Unidos, según se nos informó, medidas en su frontera en virtud de que el número de casos en Estados Unidos es mayor al número de casos en Canadá. En el caso de México, Estados Unidos nos comunicó también su interés de que tuviéramos un acercamiento similar en la zona de la frontera norte nuestra. Bueno, después de las negociaciones que ha habido, muy intensas, diría yo, los últimos dos días, largos días y noches, lo que se ha logrado es que las medidas para lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus no vayan a afectar a Estados Unidos no vayan a afectar actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y de la región fronteriza. ¿Esto qué significa? Bueno, primero hemos hecho un catálogo de cuáles son las actividades esenciales que no deben afectarse, para que no quede como algo genérico, etéreo o discrecional. Ese catálogo que incluye todas las actividades, en primer lugar, de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial, no tienen afectación. ¡Gracias!